¡Hola, gente de YouTube! Bienvenidos a ver más a mi canal ManelKerryCats 2.0. El día de hoy estaremos haciendo el audiolibro del diario 8 de Brafter High, que sería el de Cerise Hood. Esta vez sé que me tardé, de hecho, como más o menos un año en subir la segunda parte, pero fue porque me tardé en conseguir las muñecas, como lo han podido ver a lo largo de mi colección. Les voy consiguiendo poco a poco y les voy sacando su review, y las que tienen diarios, como la Signature, y les voy sacando su audiolibro, terminando de sacar toda la web completa. Una vez que terminemos de sacar todos estos audiolibros, como les dije en el audiolibro del diario de Blondie, voy a sacar los reviews de la línea de Gating Ferraris al igual que los primeros plays de Ever After High, pero bueno, antes de verlo, vamos a mi intro. Audiolibro de los diarios de Ever After High Diario 8 El diario de Cerise Hood Prólogo Reservaciones Tengo un secreto, sé lo que estás pensando, todos los tenemos, pero, ¿será que todos tienen que esconder su secreto a cada momento todos los días? Asisto a Ever After High, porque mi destino es la próxima caperocita roja, pero yo no soy solo eso, eso es debido a mi padre, el gran lobo feroz. Aun cuando él puede cambiar de lobo humano cada vez que quiere, él y mi mamá no debieron enamorarse, así que se puede decir que yo soy mi gran secreto. Todos los días tengo que esconder mis medias orejas de lobo, nadie debe saber en realidad sobre mi verdadera naturaleza, es totalmente un anticuento de hadas, la verdad es que soy la chica más atlética de la escuela, incluso aún más que el avio cazador y el guapo príncipe azul. Cuando corro como el aire, me siento libre, me encantaría ser parte del equipo de atletismo de la escuela, pero debo esconder mis fortalezas, ¿o no debería serlo? He escuchado por ahí que podríamos reescribir nuestros propios destinos, lo que me hace pensar, ¿podría confiar a alguien mi verdadera historia? Capítulo 1 El día del legado, todos hablan de eso, el día de la prueba del vestido para el día del legado, el baile del día del legado, día del legado por todos lados, ¡ah! Así que no estaba realmente resoplando ni aullendo de emoción, cuando mi papá, el gran lobo feroz, me llamó a su oficina, aun cuando no estoy en ninguna de las clases de villanía general, debo respetarlo como su hija y como estudiante. Su puerta se abrió y se quedó parado frente a mí, intimidante a los ojos de todos, pero ante mí siempre amable, señorita caperucita roja. Siempre se comporta de manera muy formal en la escuela, necesito encargarle una tarea, me entrega una carta. Está firmada por el director Grimm, permite la salida de un estudiante y su ausencia en discurso de orientación, para que vaya por provisiones para mí. Leyendo entre líneas, no le había dicho al director Grimm que yo específicamente debía realizar la tarea, eso solo significaba algo, asuntos de la familia. ¿A dónde debo ir? A la tienda de todo el sombrerero loco en la villa final del libro. Puedo su mano sobre mi hombro, no se tarde. Eso sonaba muy importante. ¿Eso significaba que puedo confiar en el sombrerero loco? Su hija Maddie ha sido siempre muy linda conmigo. Uff, para mi suerte, literalmente me colopé con Cedarwood, la hija de Pinocho. Es muy dulce, pero todos sabemos que no puede realmente guardar un secreto. Su papá le hizo un embrujo, y ahora jamás puede mentir. No es su culpa, pero yo me pongo muy nerviosa cuando empieza a... Oye, Cerise, ¿qué estás haciendo? Ah, villa final del libro, le dije enseñándole la carta. El director Grimm sabe, adiós. Espero que nadie le pregunte a Cedar si me ha visto. Capítulo 2 El aroma de los frescos bisquets de caramelo me guiaron hasta la tira del sombrerero loco, y de pronto me sentí muy hambrienta. ¡Wow! ¡Qué extraña es la tira de té! Las teteras de todas las mesas chiflaban al unisono. Los relojes están de cabeza, y hacen tic-tac sobre las interminables puertas. De inmediato, me perdí en su interior, al mismo tiempo que la puerta por la que entré se azotó detrás de mí. Una puerta del techo se abrió, y el sombrerero loco cayó hacia el piso. No hay lugar, necesito una reservación. Miré alrededor, pero no hay nadie aquí. Exactamente, no tenían reservación. El sombrerero loco sacó un libro viejo empolvado. Aquí estamos, Cerise Hood. Me miró de arriba abajo como si me viera por primera vez. Ah, tú tienes una reservación. Del interior de su chaleco, jaló una larga cadena, y al final de esta, había una llave de una puerta de mimbre. Abrió la puerta, y de ahí, salió mi madre. ¿Cómo estás, Cerise? Me abrazó. Una disculpa para haberte sacado de la habitación. Papá dejó esto en casa. Era un simple libro, con un impresionante candado al frente. No lo entiendo. Dio un suervo al té. Ya que tu papá y yo no podemos hablarnos por el espejófono, nos dejamos mensajes en esos libros de dos sentidos. Lo que él escribe en su libro, aparece en la mío. Mamá, podrías meterme en problemas. Susurré, al tiempo que el sombrerero loco embaraba mantequilla en una pila de tostadas. Podemos confiar en el sombrerero loco. Sonríe a Ternameshi. Mejor me voy. Mándale mi cariño a papá. Escondí el libro dentro de mi canasta, y me dirigí hacia la escuela. De camino, no podría alejar el sentimiento de que alguien me estaba asidiendo. Rápidamente, doblé hacia el callejón, sustuve mi aliento, y me adentré a las sombras. Literalmente. Mi capa roja mágica me permite adentrarme en las sombras. Es algo así como nadar bajo el agua. Alguien pasó rápidamente y me coloqué detrás de ella. Qué raro. Era Briar Beauty, quien, para mi sorpresa, brincó cuando le pregunté, ¿Por qué me estás siguiendo? Fue ahí cuando me tomó fuera de guardia, y me pidió que le ayudara a ejecutar el plan del baile del día delegado. Por un corto momento, me sentí feliz. Todos me ven como una loba solitaria. Solía soñar con el simple hecho de pasarla con alguien y planear una fiesta. Pero el momento feliz terminó. Briar olía culpable. Supe, si es cierta, que no quería mi ayuda. En lugar de confrontarla, la dejé pasar. Ambas sabemos que la escuela jamás dejaría que un integrante que no sea parte de la realeza planeara el baile. ¿Voltea la página? Capítulo 3 La puerta de la oficina de mi papá, el gran lobo feroz, estaba abierta, pero no había nadie en su interior. Sin embargo, se podía oler la crema de avellana por toda la luteación. Puede salir, Blondie. ¿Con un crash? Blondie Lox cayó por detrás del escritorio. ¿Vieron las raíces del cuento Ricitos de Oro? Blondie siempre aparecía en lugares en donde no le llamaban. Who's quien estaba buscando? Levantó su espejo pad. Miren esta audiencia del programa puramente ideal. Cerise Hood acaba de entrar a la oficina vacía de un maestro, y no de cualquier maestro, del gran lobo feroz. Veamos Cerise, ¿acaso no es el villano de Caperecita Roja? ¿Programa puramente ideal? ¿Villano? No, bueno, no, no quise decir que sí, pero... Tú eres la próxima Caperecita Roja. Entonces, ¿qué haces aquí? Eso es justo lo que quisiera saber. Con la lengua de fuera, el gran lobo feroz acabó de un subido con la entrevista de Blondie. Esta es mi oficina privada. Retírate ahora. Eso suena muy bien. Blondie corrió como si la persiguieran tres inmensos osos. Antes de que yo pueda ir a poner un día afuera, gruñó, no tan rápido. Me regató la canasta de abrazo. Voy a confiscar esto. La tendrás de vuelta una vez que me hayas asegurado que no tienes algo que me pertenezca. Sí, señor. Me salí al tiempo que me sentía aliviada por haberle entregado su libro sin ninguna sospecha. Esa noche, alguien tocó mi puerta. Al abrirla, encontré una canasta con una nota que decía, siendo mucho de lo que pasó anteriormente, eres la mejor y que jamás se haya pedido. Capítulo 4 En la castifería, los royal por lo general se sienten juntos, así que pueden imaginar lo sorprendida que estaba cuando una princesa que jamás había conocido antes se sentó junto a mí. ¿Te puedo acompañar? Tenía una sonrisa gentil y ¡guau! ¡Qué largo cabello! Tres personas se tropezaron cuando lo pisaron. Encogí mis hombros, por lo general solo como con Raven Queen o Maddie. Me pareció bueno tener una nueva compañía. Soy Holly, la próxima Rapunzel. Soy nueva. Sus ojos se fijaron en mi capa y tú debes ser... la próxima caperecita roja. Ay, ay no. Seguro comenzaré con sus indagaciones. Así que, ¿odias al malvado lobo feroz? En realidad, no. Algo jaló mi cabello. ¿Por qué todos pisan mi capa últimamente? Pues yo lo odiaría. Continuó. Siempre me pregunté por qué se había comido tu abuelita cuando... ¡Basta! Me alejé dejándome de señor hasta terminar. Al tiempo que pasaba a la mesa de los royals, Blondie gritó, ¡Holly! ¡Sídate con nosotros! Eso me pasa por querer hacer nuevos amigos. Capítulo 5 Después de lo ocurrido, todos mantenían su distancia conmigo, así que mi nombre se escuchaba entre murmullos. No me molestó hasta que escuché ¡Sshh! 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 El baile del delegado y el hecho de como alguien quería arruinarlo y aparentemente ese alguien era yo. ¿Por qué ella lo dijo? ¿Yo diabas temible lobo feroz? Ella habló sobre Sida diciendo cómo había ido a la villa final del libro, que yo había entrado en su oficina sin permiso y finalmente habló sobre Holly preguntándome sobre el gran lobo feroz. Respirando lo más hondo posible, corré refugiarme a la sombra más cercana. ¿Se sentía tan bien correr? Capítulo 6 Al adentrarme en las sombras, finalmente encontré la habitación más oscura de la escuela, el vacío grisnáceo. Debieron pasar horas hasta que escuché sus pasos. El centro del piso se abrió totalmente. El olor de té de manzanilla llenó la habitación al tiempo que la hija del sombrero roloco, Maddie, aparecía. ¿La encontré? ¡Es heres! Sida se impulsó para salir enseguida de Raven. ¿Estás bien, Cerise? Raven suspiró. Todos vimos el programa de Blondie, sabemos que es como una manzana envenenada. Las lágrimas brotaron por mis ojos. ¿Por qué haría algo tan horrible? Porque me dejé llevar. Blondie apareció detrás de ellas. Cerise, eso no estuvo bien. Pensé que estaba salvando el día del legado. Mis dientes rechinaron. ¿Qué fue lo que te hice, Blondie? ¿Estás contenta de que no tengo amigos? ¿Sabes lo que estaría bien que desaparecieras? Y ya, bajó la cabeza. Me lo merezco. El director Grimm tampoco está contento. Me metí en muchos problemas. Las lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Jamás te di la oportunidad de contar tu parte de la historia, Lo. Lo siento mucho. Raven se sentó junto a mí. Por cierto, ¿por qué crees que estamos buscándote? Somos tus amigas, Cerise. Pues haré un nuevo episodio en mi programa. Blondie tomó su espejito paz. Digámosle la verdad a todos. Sonriendo, me acerqué a la puerta. Muchas gracias, Blondie, pero creo que por hoy ya tuve demasiada atención. Por primera vez en mi vida no me sentía como una loba sanitaria. Fin del diario 8 Descubra Ever After High, conoce sus personajes y ve fascinantes webisodios en everafterhigh.com Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, comentenme qué opinan acerca sobre todo esto que pasó con Blondie y Cerise. Qué opinan ahora de ver las cosas desde la perspectiva de Cerise. Al igual que es un personaje que en lo personal no me gusta mucho, me gusta mucho su diseño y todo, no soy muy fan de Capelucita Roja, pero al leer su diario me sentí un poco identificado no en eso de Cortel Secreto porque pues no tengo orejas de lobo pero en eso de que a veces uno sí se llega a sentir un poco solo y necesita de esos amigos, eso fue algo que me gustó muchísimo del diario que Raven, Maddie y Cedar demostraron ser unas buenas amigas de Cerise, eso me gustó bastante e igual me gustaría que ustedes llegaran su opinión de si les gustó o si no les gustó o qué opinan acerca del personaje pero bueno yo soy MarielKeyCats2.0 tengan un día martes y aló